Sigma Slab, tecnología de concreto. La tecnología Sigma Slab es el resultado de la unión de las experiencias y los conocimientos de Beckert y CCL, mediante la combinación de las fibras metálicas Dramix con el sistema de cables postensados de CCL, siendo esta la mejor solución para el refuerzo de concreto en una amplia gama de proyectos de construcción. Beckert es una empresa global líder en el mundo en transformación de acero. La verdad es que la innovación es parte de nuestro ADN. Y eso nos ha permitido que por más de 50 años hemos sido líderes en refuerzo de concreto. Cada año, más de 10 millones de metros cúbicos son reforzados con nuestras fibras drámicas. La logística, la distribución, el almacenaje, nos exigen cada vez más pisos más robustos, menos juntas. Sigma Slab es justamente la respuesta a esto. Estamos muy emocionados de mostrar Sigma Slab en México. Es el primer proyecto de su tipo en Latinoamérica y el segundo en el mundo. Actualmente, este es el estado del arte para los pisos industriales. Tenemos las ventajas técnicas, prácticas y económicas que nos da la fibra metálica y también las ventajas que nos da el postulzado. Tenemos un piso de prestaciones superiores con el que logramos superar el hito de los 100 por 100 metros de panel y logramos ir hasta 150 por 150 a través de un proceso que es práctico y económicamente muy competitivo. Para el centro logístico de Coppel, ubicado en Texcoco, Estado de México, más de 47.000 metros cuadrados de piso fueron reforzados con tecnología Sigma Slab. We have used the innovative new Concrete Slab technology, Sigma Slab, which combines all the benefits of post-tensioning with all the benefits of steel fiber enforcement. By combining this increased capacity of the concrete before and after cracking, the Sigma Slab is able to deliver higher performance from shear, flexure, deflection and cracking behavior. The CCL Beckhardt Sigma Slab provides us with an opportunity to change the way we build our slabs. This new technology will enhance the efficiency, durability and sustainability of our structures. En este caso específicamente era un proyecto, como ustedes pueden ver, de gran altura. Son racks, llegan a medir hasta 12 metros, montacargas, siloviados, espacios de estrecho, necesitamos una planicidad muy importante. El piso fue terminado con éxito, siendo así el primer proyecto Sigma Slab construido en América y el segundo en el mundo. La tecnología Sigma Slab permite reducir la huella de carbono de los pisos de concreto entre un 10 y 25%. Además, Sigma Slab proporciona un mayor rendimiento y un gran ahorro de costos para proyectos de losa sobre terreno, losa sobre pilotes o aquellas que soportan cargas muy pesadas en almacenes. El chute de esta 산start es sin Hydra enунche y un gran ahorro de ingresos de coordinate. El smartphone y el batería en nuestro nervato ya se eventualmente esban. Ménete. El de la plantilla en el área debe ser reconocimos y después de largo安ero en la cuestión. Gracias por ver el video.